Soy espía, espía Y tu misión va a ser con twist and shout, shout Kiki y Marina son espías de verdad, sí Con nuestro amigo Bo inventos a montón En la escena del crimen hay que estar Los Fresh Beats Resuelven misterios cada vez No existen problemas para Fresh Beats Danos pies, las manos alza Buscan buen disfraz Fresh Beats, danos pies, esperemos